¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, Rodrigo, vamos a empezar con los negocios. ¿Debe Miguel Herrera mantener su puesto como entrenador aún y si no gana la Copa Oro? Yo creo que no. Yo creo que si no llega a concretarse el título, me parece que sí podríamos estar hablando de la destitución del Pío Herrera como director técnico de la Selección Nacional. Yo te voy a decir algo y a toda la gente, yo estoy muy enojado, muy frustrado y son de este tipo de cosas las que no me dejan dormir en la madrugada y por las cuales sufre insomnio. ¿Por qué? Porque estoy seguro que Miguel Herrera, gane o no gane la Copa Oro, se va a quedar. Porque el señor tiene un lazo de amistad impresionante con el director de Selecciones Nacionales, o sea, si el señor Iñárritu, Miguel Herrera, aún perdiendo la Copa Oro, se le dará la oportunidad de encarar las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Y eso, sinceramente, me parte el corazón y estoy seguro que mucha gente también. ¿Por qué? Porque hablan muy bien. Miguel Herrera no ha sabido manejar a la prensa, no tiene por qué estar en un toma y daca con un periodista. No, señor, lo tuyo al campo, a la estrategia, que por cierto, déjame te digo, dejaste mucho que desear en la Copa América. Sí, la verdad es que más que, como bien dices tú también y también yo lo quiero volver a repetir, esto va más allá de lo que sucede en la cancha. La verdad es que el Pío Herrera venía de un muy buen proceso, bueno, ni siquiera un proceso, venía de hacer un muy buen mundial y yo creo que se le acabó ya totalmente la luna de miel. Ahora está afrontando lo que significa ser el director técnico de una selección nacional día a día, torneo tras torneo, y yo creo que la presión efectivamente le está llegando. Así es, Revolver, ¿ahora qué nos tienes? Bueno, Peño, y después de la suspensión de Neymar para el resto de lo que sigue en la Copa América, Brasil, ¿todavía podemos referirnos a ellos como los fuertes contendientes para llegarse al torneo? No, para nada. Creo que a pesar de que mucha gente se está dejando vender por este humo que fue el encuentro ante Venezuela, creo que Brasil, para aspirar al campeonato, necesita sí o sí a su figura, a su estrella, a su referente en el ataque, por supuesto, estoy hablando de Neymar Jr. ¿Por qué? Porque es un jugador con características diferentes. Creo que si hoy por hoy Brasil se le podría denominar aún con el yoga bonito es por Neymar. Ya no lo tienen. Y sí, la gente me dirá que tienen a William, que a Coutinho, que Robinho, a pesar de su edad ya un tanto veterana, sigue jugando muy bien al fútbol. Sí, pero en instancias como cuartos de final, semifinales y una final en la Copa América, necesitas a un jugador que te pueda resolver el partido en un par de minutos como lo hizo Neymar ante Perú. Creo que sin Neymar, Brasil gana conjunto, Brasil gana orden, pero no va a ganar la Copa. Voy a tener que estar en desacuerdo con mi compañero Peyo, me parece que la ausencia de Neymar sí es un golpe muy duro para las aspiraciones de la selección. Yo creo que lo que gana también, como dice mi compañero, es la solidez atrás y la verdad es que esa siempre ha sido la fortaleza mientras ha estado Dunga al timonel de esta selección. Thiago Silva, Felipe Luis, Miranda, Dani Alves, me parece que es muy experimentado atrás y arriba la verdad es que todavía tiene talento para finiquitar algunas de las eliminatorias de los partidos que vienen. Yo creo que Brasil, por todo lo que significa, por lo que implica la playera, al final yo creo que va a acabar pesando y yo creo que Brasil todavía se mantiene como uno de los fuertes contendientes para llevarse el título. Y no solo por lo que acabo de mencionar, también yo creo que en Copa América lo que hemos visto, no hemos visto juegos tan abiertos, no hemos visto juegos muy ofensivos. Yo creo que la solidez que tiene Brasil ahorita es muy muy importante y el hecho de que Neymar está ahí no va a romper ese cuadrón. Es momento de una predicción, como a usted le gusta, por supuesto, de las mías, de las que no fallan, de las que son intachables. Estoy diciendo que Brasil, escúchame bien, Brasil no va a llegar a la final. Y si quiere meterle dólares, se los metemos, si quiere una apuesta, con todo gusto aquí estoy. Brasil no llega a la final. Y ahora, Revolver, ya que hablamos de Neymar, ¿por qué no hablamos de Messi? Messi para muchos es el mejor jugador del planeta entero, del planeta Tierra. Ahora, si Messi no consigue el pase a semifinales con su selección, o esto también va a que si no consigue la Copa, ¿dejará de ser el mejor jugador Leónel Messi? No, la verdad es que esta pregunta yo creo que en la historia de Manu Manu, yo creo que es una de las más intrascendentes que hemos discutido en este programa. La verdad es que Leónel Messi... No se ponga sus moños, Revolver, Tampagno. No, 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 para ser totalmente honestos, para ser totalmente honestos, o sea, Leónel Messi es el mejor jugador del mundo, si es así. Si Argentina no hubiera salido de grupos, seguiría siendo el mejor jugador del mundo. Yo creo que, o sea, no hay nada que discutir aquí. Lo que ha demostrado a lo largo de los años es clarísimo, bueno, llevó a su equipo a una final de Copa del Mundo, que no muchos jugadores podrían ser. La perdió, sí, pero al final también es un juego de equipo, es un juego de conjuntos. Yo creo que Leónel Messi, o sea, no se está jugando aquí el título de mejor jugador del mundo. Sí, sería muy importante para su carrera si gana la Copa América, pero no hay duda, no hay nada que discutir al respecto. Ustedes conocen a este señor y saben que maneja a la perfección lo que es la demagogia, busca apapachar siempre a los jugadores. No, yo soy siempre frontal, directo. Y Leónel Messi, si tú te consideras el mejor jugador del mundo, ey, señor, es tiempo que empieces a actuar ya con tu selección. Te voy a decir por qué, Revolver, y siempre me gusta dar estadísticas, datos duros, esos datos que no mienten. Leónel Messi, con el Barcelona, yo me puse como buen periodista a hacer una investigación rápida, lleva 99 partidos en la Champions. ¿Cuántos goles crees que lleva? 77. Con la selección, en Copa América, eliminatorias y mundiales, el señor lleva 63 encuentros y solamente 22 goles. Es decir, para ti que no te funcionan muy bien las matemáticas, Leónel Messi prácticamente con su selección mete cada tres juegos un gol. Con el Barcelona prácticamente es gol por juego. Y cuando tú eres el mejor jugador, tienes que aparecer con la selección. ¿Por qué? Porque ahí es cuando los jugadores grandes se consagran. Leónel Messi, tres Copas Américas, ¿ha levantado una? No, señor. Dos mundiales, lleva tres, pero uno no lo cuento porque no fue protagonista en el 2006. ¿Ha levantado la Copa? No, señor. Messi, la oportunidad es hoy. La oportunidad está tocando la puerta y tienes a un país en tus hombros. Tienes que aprovechar esta oportunidad si te dice ser el mejor jugador. Y ojo, aclaro, para mí sí es el mejor jugador. Y sé que no me va a defraudar en esta Copa América y Messi llevará a Argentina a levantar la Copa. Pero si no la gana, entonces no es el mejor del mundo, es lo que me estás diciendo. Empezaría a dudar y claro que lo estoy diciendo, Revolver, es momento de que Messi se consagre con su selección, con todo el país que lo ha apoyado y lo ha respaldado durante su carrera. Vámonos a lo compras o no, así con mi seriedad que tengo. Y Revolver, ¿tú lo compras o no que Miguel Herrera fue el principal culpable del tremendo y rotundo fracaso de la selección en Chile? No, no lo va a comprar. Yo creo que lo que sucede en Copa América y es algo que sucede generalmente con esta selección nacional es que primero va a un interés económico, primero va a un interés comercial. Yo creo que esta culpa se reparte más, yo creo que en los directivos que deciden, aceptan una invitación a un torneo tan importante como la Copa América y deciden mandar una selección B, yo creo que es totalmente patético, es un chiste la verdad. Yo creo que si México quiere competir en Copa América va a tener que empezar a mandar su selección A porque no se puede seguir teniendo este tipo de torneos. Yo creo que el Piojo Herrera sufre aquí la decisión de los directivos. No, negativo. Y yo, pero por supuesto que lo voy a comprar y voy a un all-in con esta. ¿Por qué? Porque Miguel Herrera fue quien armó a las dos selecciones. Y Miguel Herrera va a tener jugadores que no van a ver minutos en la Copa de Oro, que no van a ser trascendentes, que no serán protagonistas y que te pudieron servir en la Copa América. Miguel Herrera fue el creador de estas selecciones. Que no me venga ahora con sus excusas que por supuesto que tú ya se las compraste todas, que no hubo tiempo, que no hay dos selecciones. No, señor. Te tuviste que haber organizado mejor. Tuviste que haber repartido el queso mejor. No pudiste dejar tan sola a una Copa América. Ojo, y tampoco es tan sola, ¿eh? Porque hay jugadores importantes. Caso Raúl Jiménez que juega en Atlético de Madrid. Jesús Corona, el Tecatito. Le faltó a Miguel Herrera, colmillo de entrenador. Bueno, ya vimos la opinión de Pello. Ahora, Pello, yo te voy a preguntar. ¿Compras o no el hecho de que Arturo Vidal siga siendo parte de la selección chilena en esta Copa América a su accidente automovilístico a la semana pasada? Voy a ser muy serio en esta respuesta y espero que la producción me dé el tiempo necesario. Porque Sampaoli aquí nos demuestra que los intereses deportivos están más allá del humano. Están más allá de la disciplina. Que al final de cuentas, cuando un padre va a inscribir a un hijo a un deporte, es meramente y puramente para la diversión y sobre todo disciplina. Forjar seres humanos de bien. El mensaje que nos da Sampaoli es que para él importa más levantar la copa. El mensaje que nos da Sampaoli es que si tú eres muy bueno en lo que haces, si eres el mejor jugador como lo es hoy por hoy Vidal, el mejor jugador de su elección, el líder de goleo en la Copa América, se le permite hacer todo. No, señor. Y esto, ojo, no es la primera vez que pasa con Vidal y es lo que más me llena de coraje. 2007. Vidal se pelea con una policía en Canadá después de perder las semifinales en las sub-20 de Argentina. 2011. El señor se presenta ebrio a una concentración de Chile. 2014. Está en una fiesta en Turín hasta las 5.50 de la mañana. Por consecuente llega tarde al entrenamiento. Y este mismo año pierde su vuelo rumbo a Chile. De Italia a Chile por andar de fiesta. Señores, hay que llevar a nuestra juventud por buen camino. Eso que hizo Sampaoli es ridículo, es nefasto, es patético. Y discúlpame, Revolver, yo no lo puedo tolerar. Y ojalá que Chile no gane la Copa América porque estaríamos mandando un mensaje muy, pero muy erróneo de lo que en verdad significa el deporte. Yo tampoco lo puedo comprar. Y la verdad, aparte de las razones que ya mencionó mi compañero, yo creo que lo más importante para resaltar es que este ya es una tendencia a la carrera de Arturo Vidal. Yo creo que es un jugador que no ha entendido, que no ha aprendido las lecciones que la vida le ha querido dar. Afortunadamente en este accidente no pasó a mayores, solo se destruyó un Ferrari. Pero yo creo que, y muy importante esto, yo creo que Sampaoli también prioritiza el funcionamiento de ese equipo. Yo creo que al final Chile, yo creo que con la presión que está viviendo, le llegó finalmente a los directivos, al cuerpo técnico, a los jugadores. Y el mensaje yo creo que que manda también Sampaoli es el hecho, como bien dices, o sea, si tú eres bueno en lo que haces, si eres el mejor jugador ahorita de esta selección, vas a poder prácticamente hacer lo que quieras. Yo creo que es una falta de respeto no solo a sus jugadores, a sus directivos, sino a todo un país que esperaba con muchas ansias esta Copa América y la oportunidad de volverla a levantar. Rápidamente, Revolver, antes de irnos tú y yo, una comida. Vamos a hacer pronósticos de la Copa América. ¿Quién llega a semifinales? El que la tira más, gana la comida. ¿Estás o no estás? Estás, vámonos. Yo voy, Argentina, yo voy, mi caballo negro, Perú, yo voy, Brasil, que ahí se quedan semifinales, y voy, ¿qué juego me falta? Voy, Chile. Chile, Brasil, Perú y Argentina. No, pues la verdad, creo que no va a haber mucha apuesta porque coincidimos en mucho. Ah, puede ser, qué ridículo. No, 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 no me vayas a pedir que vaya con Bolivia contra Perú, o sea, es ridículo. Totalmente, me parece que sí, la semifinal está muy alta. Yo nomás quería fijarme mucho también en el funcionamiento que pueda tener Chile, me parece que sería el que más propenso a no calificar. No, qué ridículo. Bueno, con esto, amigo, nos vamos. Rodrigo Ruiz, muchas gracias. A nombre de Mano a Mano, aquí Peño Madonado, por supuesto, a nuestro productor Alejandro Piñones, le damos a ustedes las gracias y le mandamos un muy caluroso abrazo y nos vemos aquí la siguiente semana en su programa favorito, Mano a Mano. Mano a Mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!